¡Acá vamos! Me falta el palo largo Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado Que me tienes rastornado Y cuando baila la murga Oye mamita, qué buena estás La murga de Panamá La murga de Panamá Música 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 Música